Hola, buenas tardes, me encuentro en el Liceo 131, en su sección básica. En este momento vemos gran afluencia de público en estas municipales 2016. Recordar también que hay cuatro candidatos a alcaldes, los cuales van por la alcaldía de nuestra comuna de Huil, y 43 candidatos a concejales. Este Liceo tiene 120 mesas, las cuales están operativas, así es que retirar el llamado para que la gente siga concurriendo a cumplir con su deber cívico, como vemos en las imágenes de Pablo Edo, gran afluencia de público, ha llegado. Yo me encuentro acá, llegué alrededor de las 9 de la mañana, donde había muy poca cantidad de público. Ahora vemos que esa cifra se ha triplicado. Vemos también por lo demás que hay un gran trabajo de diversas entidades, por allá vemos la Cruz Roja también, para que la gente esté tranquila, ante cualquier situación anómala, la Cruz Roja va a actuar tranquila, puede que a una persona le suba la presión, entonces la Cruz Roja va a actuar de buena manera. Gente que está encargada también de dar las informaciones correspondientes, las distintas mesas, gente que pueda tener dudas al respecto, acá le están aclarando sus dudas sobre este tema. Reiterar también que acá hay 120 mesas, las cuales en este momento están operativas, para que la gente se acerque a este lugar y venga a cumplir con su deber cívico. En el Liceo 131, entonces, sección básica, nos encontramos llevándoles a ustedes toda la información correspondiente en estas elecciones municipales 2016. Seguimos recorriendo, nosotros el Liceo, ahora entramos a la mesa 47-48 de Mujeres, donde vemos que la elección se está desarrollando normalmente. Nosotros estamos en este lugar para seguir llevándoles toda la información correspondiente en estas municipales 2016. Estaremos también a la espera, porque tenemos la información de que candidatos a alcalde van a venir a este lugar, así es que vamos a conversar con ellos para llevarles la información correspondiente. ¿Qué es lo que piensan ellos de esta elección? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece que los buñenses vengan desde temprano a cumplir con su deber cívico? Eso es todo lo que podemos informar. Como digo, nos vamos a mantener en este lugar para llevarles toda la información correspondiente en estas municipales 2016.